Seas tu un sueño Que te perdí y que en verdad ya no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible hoy olvidar aquel romance apasionado Oh, será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo dudo mucho mi amor, es que no veo un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas, la magia de tus besos El fruto de este amor, lo veo como un juego El fin de la jugada, tú saliste ganadora Hoy por mí yo estoy sufriendo Y aprendí a amar, estando a tu lado Te enseñaste a querer y me hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Sabes? Te amo tanto Que me lo han ido de una buena fe No, no, no Será tu ego Que te empujó a otro hombre con dinero Y si es así Pues trataré de desnudarme por completo Ay, Diosa, en tus cartas de amor La soledad la que me hace recordarte O las novelas Que tú veías tan ansiosa Tomando café Sabes tú, amor Mi única meta fue lograr tenerte aquí Pero hoy perdí la ilusión y la esperanza de que tú vuelvas a mí Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tú, niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? Quien inventó el amor, debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Se vio en por lo menos verte Quizás porque rogué una vez más quererte Pero hoy me he dado cuenta que no vale tu presencia Si tú a mí ya no me amas Cada mañanita despierto muy feliz Y hoy soy uno de ellos Porque sufre por ti Papá me dijo que no llore por mujeres Y por ti esto es lo que hago Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura No, no, no Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura No, no, no Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura No, 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 no Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo una aventura